Música Decisión, gestión y trabajo han logrado la inversión para grandes e importantes obras en Celendín. Más de 67 millones para el asfaltado del segundo tramo, carretera Cajamarca-Celendín. Más de 10 millones para la ampliación de nuestro centro de abastos. Música Y más de 5 millones para la pavimentación de calles en nuestra ciudad. Nuestro compromiso es seguir trabajando. Municipalidad Provincial Música